Continuamos con los comentarios, nueve treinta minutos, adelante Pedro Jiménez. Bueno, que la paz sea con todos ustedes. Y con su espíritu. Amén, amén. Que la paz, como yo le pido a mi Dios cada mañana. No es solo esta hora. Amén. Es que estoy yo aquí. Cada noche, cada tarde, pido mucha paciencia en el ejercicio. Amén. Y en el transcurrir de mis días, pero sobre todo de siete a once. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, yo no estoy en paz. Pero por Dios, Marielena, yo estoy... Yo no soy el único que le quito la paciencia a Pedro. Pedro tiene... ¡Jamás! ¿Y cómo va a ser él? Lo que pasa, él me eligió como su villano favorito. Su típula. Su témesis. Adelante, Pedro. Después de esa importante observación. Ahora una pregunta. Encontrando usted está ese performance de Batman y Robin. No soy talento repentíce. Capacidad de accionar en el momento oportuno. Calma, paciencia y justicia. Adelante, Pedro. Paz, paz. Le pido a mi Dios. Señores, saludos formales para toda la audiencia. Bienvenida a la productora, ¿no? Llegó. Saludos. Llegó. Llegó. Al equipo de producción, que ya coge orden. Y saludo a toda la audiencia en este martes lluvioso. No, pero retira eso, porque aquí tenemos a Denisa. Y felicitar a Denisa, que hace un gran trabajo. Sí. A veces yo creo que es la titular, pero no. Bueno. Hoy anda como una canquiña. Hoy no voy a chismear con la productora. Eso yo lo hablo en privado con ella. Sí, porque ese es... Sí, eso es interno. Adelante. Eso es interno. Anda como una canquiña, Denisa. Vamos arriba. Vamos arriba. Adelante, adelante. Vamos a trabajar, a trabajar. Pedro, vamos a trabajar. Quiero, de entrada, referirme a esa jurisprudencia en materia laboral, que sea, y de protección de derechos fundamentales, como es el derecho al trabajo y su remuneración económica, que dictaminó la Suprema Corte de Justicia, en donde, haciendo justicia para que la ciudadanía vea que empoderarse vale mucho y cuesta poco. A veces dejamos de lado derechos que tenemos como ciudadanos, derechos consagrados en nuestra constitución, porque entendemos que somos pobres, que no tenemos los recursos, que los jueces pertenecen a un sistema de cómplices. Y no es así. Lo que pasa es que si usted no incoa los recursos por las vías correspondientes, si usted no se empodera de sus derechos y los exige dentro de las normas que establece el propio derecho, entonces seguiremos llorando, sufriendo, pero sin buscar ni hacer nada para que se resuelva. Este caso llama poderosísimamente la atención, y esto hay que comentarlo mucho, porque a una joven le retuvieron 13.250 pesos de su salario, se lo embargaron, porque ella tenía una deuda con una entidad de intermediación financiera, no sé si con una tarjeta de crédito o un préstamo que no había podido cumplir, entonces de la nómina el banco interconecta y se absorbe ese dinero. Todo el mundo sabe que eso es ilegal, pero nadie le había puesto ojo a esto. Y se ampararon en los contratos de adhesión, un contrato de adhesión es aquel en donde usted se adhiere, usted no tiene la posibilidad de discutir los términos contractuales, sino que usted firma lo que esa persona, esa entidad, ha establecido como política de su institución casi siempre, divorciadas de la constitución y de las leyes ordinarias. Casi siempre, verbigracia, los bancos, usted le da una tarjeta de crédito y usted lo que tiene que firmar, porque nadie se detiene a leer la letrita pequeña, pero es un contrato de adhesión, que dicho sea de paso, los contratos de adhesión están estipulados en el Código Civil dentro de la denominación de los diferentes contratos. Pero si esa cláusula, si ese articulado contraviene a la ley y sobre todo a la constitución, usted tiene un derecho porque le están violentando, se lo están violentando el suyo. Esta joven fue al Tribunal Constitucional, incó una demanda y hoy beneficia a todo un país, a todo un sector que había sido víctima de esos excesos y de esos abusos. ¿Cuál es? O que usted cobra en la nómina de A o de B, y si usted se ha atrasado por la razón que sea en un préstamo, o una tarjeta de crédito, o en cualquier otra obligación en materia civil, de compromisos económicos, le toman el dinero, parcial o total, todo va a depender del monto de la deuda, de su salario. Y el salario es un derecho fundamental porque es el resultado de su trabajo. Y eso tiene una tutela especial que debe ser consagrada y protegida por los órganos del Estado Dominicano, que fue lo que definió esa sentencia del Tribunal Constitucional, que ya hay una jurisprudencia, ni público ni privado, ninguna institución de intermediación financiera puede, bajo ninguna circunstancia, embargarle el salario como compensación ante cualquier deuda que usted pueda tener con ella. Esa institución debe agotar los mecanismos que establece el derecho civil en materia contractual. No pueden, bajo ninguna circunstancia, y ya esté establecido con una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Enhorabuena. Eso le dice a usted que usted puede empoderarse. Que usted, si ve que hay una violación a sus derechos, usted puede buscarse un abogado amigo e ir e incubar ese recurso. Porque eso es lo único que hace que los excesos del poder no se sigan manifestando contra los ciudadanos. Y por eso, qué bueno fue el año 2010. Qué bueno que la clase política, sin ningún tipo de coyuntura de crisis, se haya sentado fríamente y elaboraran una constitución moderna y garantista de derechos. Porque fue ahí donde se crearon esas altas cortes, que en ese momento algunas personas criticaron, pero hoy da resultados a todos. Resultados positivos en materia de protección de derechos. Qué bueno, qué bueno. Esto hay que madurarlo y seguir incentivando en esto. Bueno, cambiando de tema, en materia judicial sigo el caso Super Tucano. Bueno, aquí en el país todos queremos transparencia. Todos queremos que el que va a administrar la cosa pública lo haga de manera transparente, apegado a los principios y con un respeto irrestricto a la ley. Todos queremos eso. Y si A o B se distanció de esos principios jurídicos y de ese compromiso sagrado que se hace cuando uno asume la administración de una institución pública que dicho sea de plazo, estaremos administrando dineros que son de la colectividad. De todos. Porque provienen del dinero que recauda el gobierno de los impuestos de los ciudadanos, de las empresas que componen el Estado. Nadie tiene el derecho de hacer un mal uso de eso. Y cuando digo nadie, es nadie. Ni siquiera mi papá, que murió en el año 2002, si nace y lo hace mal, tiene que ser procesado. Ahora bien, ¿dónde es que estamos cayendo en un problema con el proceso? En el proceso. Porque vemos cómo desde el inicio no se persigue la sanción al que cometió el ilícito, sino que lo que se busca es un trabajo de relaciones públicas negativo. Y digo negativo porque las relaciones públicas han de ser positivas siempre. Es para promocionar algo bueno, algo que puede servir a esa colectividad que tanto decimos que defendemos. Pero cuando usted la hace para dañar honras, para destruir reputación y destruir familia, eso es más pecaminoso que el delito de corrupción que cometió el otro. Que no digo que sea, que se le deba permitir a nadie. Nunca lo diré. Nunca. Si yo cometo un error y violo la ley penal, debo ser procesado. Ahora, la propia ley de procedimiento criminal establece cómo se incuban los expedientes. Y cuando usted va con toda la hazaña, en un ejercicio populista, manchado de politiquería, en el trasfondo, y usted, en un expediente que usted como Ministerio Público sabe, que la pena, por más grande que sea, no va a pasarle de tres años, y usted le pide 18 meses a un juez, y ese juez le concede en una garantía de medida de coerción, en donde la prisión es la excepción y la libertad la regla, entonces usted no está actuando con justicia. Usted está actuando con sesgo, con odio, con rencor, con remordimiento. Y la sociedad eso no lo va a permitir, no lo va a perdonar. ¿Por qué? ¿Quién le paga al coronel Pichini los tres, cuatro años que lleva recluido, alejado de su familia, preso, conociendo todos nosotros cómo son las condiciones de las cárceles dominicanas? Ah, pero hoy un juez decide que él es inocente. Pero ¿quién le paga al mayor general Pedro Peña Antonio que él se le embargaron todas sus cuentas, que él no podía salir del país con sus hijos y sus nietos, que él no podía ir a un restaurante, que ni puede ni podrá volver nunca, porque aunque el juez, ese tercero imparcial que tiene la responsabilidad sagrada de decidir quién es culpable o inocente, dijo que él es inocente, el morbo de la sociedad, el morbo de quienes dirigen y administran la justicia, le dijo que él era un delincuente. Y ya no hay forma de quitarle ese mote. Y yo pregunto, ¿y quién le paga a esa gente ese descrédito, esas penurias, esas vicisitudes que pasaron ellos y su familia? Y como dice Jonathan, no es por Peña Antonio, lo que pasa es que esto tiene connotación mediática, pero hay dos millones de infelices, 28 mil personas privadas de libertad, que quizás el 40% debería estar en sus casas si se llevara el debido proceso. Estos expedientes de la clase gobernante, de la clase militar, de la clase política, nosotros tenemos que tomarlo como ejemplo para conectar y defender con ellos también a los que no tienen voz. Porque si yo demando debido proceso para los que administraron la cosa pública en los 16 años del gobierno del PLD, que yo formé parte de esos 16 años a mucha honra. Y si alguno cometió falta, debe pagarla, como deben pagarla también muchos que la están cometiendo ahora, que ojalá en su momento puedan cumplir, pero no como persecución, no como sesgo, no como lucha política. No, no, porque entonces el daño que le estamos haciendo a nuestra sociedad será irrecuperable, insalvable. Pedro. No, es que administremos un proceso judicial que... Yo le pregunto a ustedes, amigos, compañeros del panel. Pedro, la empresa Embraer hasta devolvió dinero al Ministerio Público. Pero no pudo sostener que se lo entregó a Peña Antonio Neopisín. Pero esto no es falta una sentencia. 7 millones de dólares. Falta una sentencia definida. Yo no estoy en contra del proceso. No es un relajo. O sea, no es un mito lo que pasó ahí. No está todavía la sentencia definitiva. Eso es delicado. No, es parte del proceso lo que está ocurriendo. Es lo que estoy diciendo. Eso es delicado. No fue un invento de un actor político. No, pero no. La misma empresa hasta devolvió dinero al Estado Dominicano. Pero tú sabes que la empresa ¿de dónde era? De Brasil. Sí. ¿Y con quién estaba peleando Brasil en ese momento? No, no. Espérate porque vamos a analizar el contexto internacional para buscar una respuesta local. Anda la porra. Había una presión internacional. Entonces fue por presión que la empresa dijo yo soborné y tanto y devuelvo 7 millones. Claro que sí. Por presión. ¿Tú has visto un preso en Estados Unidos sin vinculación? ¿Ustedes no lo han visto? O de Braheel. O de Braheel. Vamos a esto aquí porque yo dije que la empresa devolvió lo cuarto. Jonathan. Te voy a explicar algo. Todo parece indicar que el soborno fue real. Una realidad es lo que no se ha demostrado. El tema es ¿se pudo demostrar o no? Correcto. Pero ¿quién tiene razón? Realmente el Ministerio Público lo demostró y los jueces no quisieron tomarlo en cuenta. No, no, no. Lo presentó pero no lo demostró. No lo sustentó. Volvimos a lo mismo con lo mismo del caso de Brecht. Si me permiten volvimos a lo mismo del caso de Brecht. No estoy desacreditando el proceso. No, no, ni yo tampoco. No, no, yo soy abogado. Mira, volviendo es que tenemos unos supuestos sobornadores sin sobornados. Sin sobornados. Ok, perfecto. Entonces, disparate. Entonces, yo no te digo a ti que no se procese. Hace más sentido que el de Odebrecht. A mí me hace más sentido. Lo dije desde que comencé el comentario. No es que si hay indicios de culpabilidad o de que usted pudo tener algún tipo de involucramiento en un proceso no se investigue. Y si hay que procesar lo que se procese. Ahora, el proceso debe ser el correcto como dicen las normas. Pero tú no me puedes decir a mí que una persona que ocupó una función pública durante 25 años que tiene una familia que tiene hijos o que tiene nietos se va a ir del país. Ya está demostrado que no se van. ¿Y por qué tú me lo tienes que ver con un ejercicio populista? Porque lo primero que se hace es entregar el expediente a los medios de comunicación para que desacrediten. Entonces, con eso, conecto con el juez que tiene miedo de que el poder y las influencias lleguen ante el Consejo del Poder Judicial. o las redes lo acaben y lo desacrediten a ellos, dice, bueno, para que me desacredite a mí que lo desacrediten a ellos que fue que a ministrar nuestro asunto. Ese proceso no lo comenzó ni siquiera este Ministerio Público. Pero yo no estoy hablando de que el Ministerio Público es uno. Oye, ¿cómo se llama, Jonathan? El Ministerio Público es tu gobierno. Único, pero es que no, es que yo no he hablado de gobierno. Porque ese mismo fue Jan Alain que lo comenzó, que lo criticamos por ese proceso. Y cuando hizo el show de los dios de juez, que no tenía fundamentos. Y míralo, ahí no tuvo. Y que no se podía sustentar en los tribunales. Y no tuvo fundamentos. Y nosotros lo decíamos por eso, porque conocemos el sistema. Entonces, si hoy es por ti, mañana puede ser por mí. Y lo que tenemos que buscar es, no es que no se hagan los procesos. Ahora, mandar un agente para la cárcel por presunción, no. Bien, usted está sometido. Usted tiene un caso abierto. Usted no puede salir del país. Usted no puede salir de su casa. Por ejemplo, usted tiene que presentarse aquí una vez por mes. Correcto. Pero 18 meses para que después me diga que yo no fui culpable. ¿Y quién me paga esos 18 meses? ¿Quién me paga dos años de cárcel? ¿Quién me paga tres? No, el proceso sí, estoy de acuerdo. Ahora, aquí hay dos millones de casos que se llevan a diario en nuestros tribunales a nivel nacional y llegan a los medios de comunicación. Y es ese mismo ministerio público que lo incoja. ¿Y por qué estos tienen que ser primero el debate en los medios de comunicación que no siempre nosotros los periodistas dominamos el sistema penal? Nos dejamos a veces arrastrar por la pasión. Pero son los mismos abogados de los imputados los que salen a los medios de comunicación. Nadie lleva más. Tienen que salir a defenderse. Óyeme, óyeme, óyeme. Nadie trae más a los medios de comunicación estos casos, grandes casos, que los propios involucrados, que tienen más cuartos que el carajo. Con ellos también. Y óyeme, tienen tantos cuartos y hasta un indicio para la investigación que pueden pagarse a los abogados más caros de República Dominicana y hasta del Caribe. Y ellos mismos mandan a su abogado a hacer rueda de prensa. Tienen que mandarlo porque ya el ministro... No salen de los medios, los llaman a cada rato. Está bien, porque nosotros buscamos noticias. ¿Quién los mediatistas son ellos mismos con la gran cantidad de dinero que tienen? No, pero si el ministerio público agarra cuatro periodistas a fines y le entrega el expediente que no solamente dicen que hay un proceso, dicen ¡Eso delincuente! Pues yo se lo busco en el video. ¿Ustedes tienen funcionarios que hacían eso? El PRM tiene funcionarios que eran comunicadores y agarraban los micrófonos y decían, señores, moderación, moderación, que el periodismo... Un saludo, Euclides Sánchez. Un abrazo, mi querido senador. Ex-senador de la Vega. Gran defensor de la Vega. Euclides Sánchez. Euclides Sánchez. Una gran persona. Óyeme, Pedro, Pedro, nadie mediatiza más esos casos son funcionarios y qué bueno porque hicieron su trabajo, pero eso agarraban los expedientes y dicen, ¡Eso delincuente! No le diga delincuente porque todavía hay presunción. Claro, eso sí. Tiene que respetar la integridad de la gente, presunto, presunto, pero bueno, lo más importante de esto, sean culpables, sean inocentes, y es lo que yo quiero con esta reflexión, es que el Ministerio Público juegue el rol que tiene que jugar como defensor de la sociedad, como garante de que los excesos desde el poder, los excesos desde el sector privado no afecten a la sociedad y si los afecta, ellos tengan la interesa para ir de frente a defenderlos y que la sociedad se sienta representada por el Ministerio Público, ese Ministerio Público que es indivisible, único, acapara toda la geografía nacional. La decisión que toma el Ministerio Público de Pedernales es la misma de aquí, porque es único, entonces vamos a hacer esa unión, único e indivisible, único e indivisible, entonces no sigamos con este tema del populismo judicial porque es a todos que nos está afectando. ¡Cambio y fuera, Mauricio!